¿Qué tal a todos? Bienvenidos, esto es Abitoys y un nuevo video de Abinews, resumen semanal y además noticias para lo que es el canal y Abitoys. Como es una jornada cortita esta, no jornada, sino una semana con... no hubo mucho anuncio, por lo menos de donde yo... las fuentes de donde yo sacó no tenían gran cantidad de anuncios. Así que es cortito, entonces dije, aprovecho y meto para los que me sigan también acá en las redes, en Instagram y Facebook, a los que compran figuras, para que vayan saliendo algunas cosas. Pero empezamos con lo que es el resumen, donde anoté ahora, acá está, anotadito todo. Había muy poco, la verdad. Tengo Deneca anotado... Perdón, no van a estar todas las noticias porque vi de reojo algunos lanzamientos de Transformers que no anoté. Eso se me pasó. Pero bueno, tengo Deneca anuncio. Ya estaba anunciado, sino que ya está, no sé si a la venta o pre-venta. Cuestión, uno de los packs dobles de las Tortugas Ninja, serie cartoon, ¿sí? De los dibujitos animados. Y son los sapos, el pack doble, Napoleón y Attila. Me voy poniendo para acá, así aparece por aquí la imagen. Tenemos el pack de Napoleón y Attila. Están a full con las Tortugas Ninja, son un montón ya los packs que hay. Estos para bien fanáticos ya para mí no sería necesario este pack. Ya con los clásicos, las cuatro Tortus, el de Destructor, obviamente. Splinter, que viene con Baxter, y el de Vivo y Rocksteady. Creo que ahí ya me quedaría yo. Pero bueno, nada, en buena hora para aquellos que quieren completar y tener toda la colección. Tremendas las figuras. Después tenemos a Hasbro. Con su línea de Star Wars. Vi un personaje más que habían anunciado, pero ya no llegué. Ya dije, bueno, no, listo, paro acá. Porque ya van a ver. Hubo bastante, estuve un día muy movido. Star Wars, tenemos de la línea esta vintage, tributo a Genner. Nos va a venir el Emperador Palpatine con su trono. Y no sé si creo que va a venir también con ese diorama que viene en el fondo. Creo que sí, aparentemente sí. Cuestión, tenemos al Emperador Palpatine. El Lord Sith más poderoso. Con su ropita de tela y los rayos en las manos. En fin, en buena hora porque sé que había una versión ya carísima, muy difícil de conseguir. Ahora nos viene esta que encima suelen ser más económicas. Así que bien por el lío. Después tenemos Storm Collectibles. Esto yo ya lo había anunciado. Ahora han mostrado más fotos como las que podemos ver aquí al costado. Storm Collectibles del Axe Battler. Perdón, Agilius. El personaje de este videojuego. Que está tremendo. El Axe Battler, lo dije yo. Podemos ver que viene con al menos dos rostros. Un par de manitos. El hacha, el hacha esta se ve tremenda. Y además el pata de pollo este. ¿Cómo era? ¿Se le llamó? Sí, algo así. Este, que está tremendo. La verdad, muy bueno. Ya habíamos visto el anuncio en una foto ahí exhibida. Y acá tenemos más fotos de cómo va a venir el pack, las manitos, en fin. Se lo ve muy bueno. Lo espero con muchas ansias. Este, aquel que haya adquirido el Axe Battler va a estar muy contento. Espero que estos no sean tan caros como ese, aunque creo que sí. Eso sería The Stone Collectibles. Les juro que no tengo más nada. Anunciaron para la semana que viene, para el 15 o 16 más o menos. Que iba a haber para los fanáticos de Marvel anuncios. Vamos a ver de qué se trata. Y después teníamos el más importante para mí, porque la estoy esperando con muchas ganas. Hace poquitito hice el review en su versión Midcloth EX Anime Heroes y Bandai. Anunciaron que van a lanzar a Icky The Fenix. Y ahí tenemos las fotos. Se lo ve tremendo. Ojalá. Creo que en septiembre es que se lanza. Ojalá ya lo puede. Ojalá no. Espero tenerlo pronto acá, porque lo quiero ver. Hace poco hice el videíto. Todavía no lo subí. Calculo que para la semana que viene va a estar subido ya. Del Midcloth EX. Una tremenda figura. Pero le apuesto, le tengo fe a esta línea. Ojalá que vayan. Lástima que anuncian de a uno. No sé por qué no sacan Wave de tres. Como hacía Dragon Star Series. Después pueden sacar uno aislado. Pero que vayan anunciando de a uno me parece que viene para largo esto. Pero bueno. En fin. Esto es todo lo que tengo en cuanto a anuncios semanales de figuras. Lo que sería novedad, novedad. Sería el Palpatine de la línea Kenner. Porque los otros ya fueron anunciados. Y el Iki. Que está tremendo. Y ya que estamos. Aprovecho para decir. Para aquellos que sean de acá de Argentina. Voy a poner una especie de. Ya saben todos. O me han ido preguntando muchos. Que no traigo a pedido cosas. Me sería muy difícil. Cumplirle a todos. Si lo voy a empezar a implementar de a poquito. Esto va a ser una prueba piloto. Entonces lo que voy a ir haciendo es. Con mis importadores. A la medida que me digan. Bueno mira. Vamos a pedirle esto. Yo lo anuncio. Se toman pedidos. Se toman reservas. Veré de qué manera lo hago. Yo suelo no tomar señas ni nada de eso. Salvo que haya confianza. Si hay confianza sí. Porque tanto de uno como el otro. Al que no te conoce. Te tiene que señalar. Y hay desconfianza. Porque no. Ellos quieren una garantía. Y es lógico. Yo también. Así que veré cómo hago. Pero la cuestión es que voy a lanzar. Estas especies de. Preventas. No sé cómo llamarlo. De hecho lo pueden poner ahí. Poner en el título. Tal cosa. Cuestiones que se puede ir reservando. Por ejemplo. Yo voy a anunciar. Que iban a llegar unos cuantos. Ares de Storm Collectibles. De Storm Collectibles. El Ares del videojuego Injustice. Entonces bueno. Próximamente. Le voy a poner. Se toman reservas. Por ejemplo. Porque teníamos cuatro en camino. Los que estábamos hablando con el importador. Y. Digo bueno. Si me piden mucho. Vamos pidiendo más. Él se iba a quedar con uno. Dos para mí. Capaz que se quedaba con otro. Él. En fin. Entonces vamos a ir viendo. Cómo se mueve. El otro día anuncié. Que. Iba a estar el. El Street Up Gantry. De Iron Man. Que es el. Donde Iron Man se ponía. Por primera vez. El traje. Todos esos brazos. Mecanizados. Lo anuncié también. Me fueron preguntando. Cuánto va a estar. Que esto. Que el otro. Y así. Se toman reservas. En ese caso. Es medio difícil. Porque va a ser hecho. En impresora 3D. Y la mayoría va a querer ver. Cómo se encuentra terminado. Pero por ejemplo. Ya que estamos. Aprovecho. Lo voy a decir mañana. Van a entrar las motos. Del Batman. Death Metal. Si. Se acuerdan. El que viene con la. Con la Guadaña. Y con el sobre todo. Entrar la moto de esas. Van a venir. Tengo pedidos 4. Bueno. Vamos a decir. Se toman reservas. Si vienen. Y me empiezan a pedir. Bueno. Yo la voy a querer. La voy a querer. La voy a querer. La voy a querer. Bueno. Vemos cómo hacemos. Aunque sea que me dejen una seña mínima. Y vamos trayendo. Encargamos más. Y así. Creo que es una buena noticia. Me va a servir a mí. Para aumentar ventas. Y a otros que la estén buscando. Y que bueno. Más o menos que podamos encontrar. Un precio accesible. Mi idea siempre es traer buenos precios. Pero bueno. Yo hasta ahora no hacía preventas. Cuando haya una preventa. Lo vamos a hablar con él. Con el importador. A ver cómo lo vamos haciendo. Y también cuando me lleguen mercadería. De otros importadores. Que me digan. Hay esto. Yo subo la foto. Y digo. Se toman reservas. Y ya puedo ir trayendo. Digamos. Porque yo a veces. Me llega la mercadería. Porque me parece que no me estoy explicando. Me llega la mercadería. Ahora. Llegó. Este. Llegó esta. Bueno. En el caso de esta no. Porque era la única. Pero bueno. Llegó esta. Se toma reserva. Entonces me pueden ir diciendo. Yo la quiero. Yo la quiero. Yo la quiero. Y traigo varias. Si no. Todos esperan a que. Yo espero. A traerla. La muestro. Y ahí me empiezan a pedir. Y capaz que cuando yo ya la vuelvo a pedir. Me dicen. No mirá. Te pueden traer una sola. Y perdemos tiempo. Y oportunidad de ventas. Porque se la llevo a otro. Entonces. Apenas yo ya tenga la foto. Me lo pueden ir diciendo. Yo lo quiero. Y así. Creo que está bueno. Este. Para. No sé. Para ir creciendo más. Este. Hay que buscar de la vuelta. Y estar ahí siempre. Competitivo. Así que nada. Es. Una novedad. Es algo que yo no hacía. Y ahora lo voy a empezar a hacer. Así que creo que está bueno. Y está para aprovechar. Porque. Sigo diciendo. Que igual no traigo a preventa. Porque ya van a empezar. Si no. A decir. Hola. Estoy buscando. El pack de NECA. No. Eso todavía no. Porque no soy. Distribuidor yo. Ni nada. Por el estilo. Entonces. Por ahora. Eso. No lo estoy haciendo. En un futuro. Seguramente. Sí. Igual. Me pueden ir preguntando. Como yo digo siempre. Estoy buscando tal cosa. Bueno. Para. Hace poco me pasó. Por ejemplo. Con el pack de NECA. De las armas de alguien. Lo traje. Oh. Che. Escuchame. Conseguís otro. Estoy buscando ese pack. Sí. Dale. Che. Escuchame. Yo también. Bueno. Y así. De hecho. Ya saben. El pack de NECA. Todavía hay. Me pueden ir pidiendo. Si. Si quieren. Así que nada. Es un nuevo método. Que vamos a empezar a usar. Voy a empezar a hacer así. Se toman reservas. Y algo por el estilo. Perdón. Para aquellos que no son. De Argentina. Y que no les va a interesar. Adquirir. Las figuras. Que se tuvieron que comer esto. Si es que. No se fueron ya. Pero bueno. Está bueno. Y en cuanto a las noticias. Nada. El liquide fénix. Me volvió loco. Voy a hacer un videito. También nuevo. Nueva sección. En el canal. No sé cómo se hace. Si se pueden. Realmente poner secciones. Ya veré. Eh. Opinando. Que ya vi. La peli. De. Eh. Por ejemplo. Black Widow. Vamos a dar una opinión. Sin spoiler. O un spoiler a medias. Iré viendo también. Este. Eh. Lo mismo que con las series. Y con todo eso. Iremos. Mechando cositas también. En el canal. En Abitoys. En lo que es la venta de figuras. Y en lo que es el canal. De Abitoys. Así que nada chicos. Espero. Que les haya gustado. No se olviden de darle like. De suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.